Santiago, 11 de septiembre de 1973. ¿No sabías que sigan atacando? Tengo la certeza de que el exigido no se les pasó. Hola, mi nombre es Leila Nazaes. Actualmente tengo 63 años. Tenía 13 años para la época del golpe. Soy hermana de Michele Nazaes, quien fue asesinado en Pizagua el 29 de septiembre de 1973. Mi papá, Michele Naz Micael, fue detenido dos veces. Estuvo desaparecido una semana en diciembre de 1973. Y después estuvo detenido en junio de 1987 con lo de la operación Albania o Corpus Christi. Era una niña muy feliz. Éramos una familia bastante atípica en el sentido que mi papá, como tenía su taller en la casa, no salía a trabajar, no lo dejábamos de ver durante el día, así que había almuerzos familiares. La casa era muy grande donde vivíamos, muy muy grande. Y ahí jugábamos al barco a la vez, con pura imaginación. A los indios, a los vaqueros, a la nave espacial, que era un submarino. Bueno, mi hermano cuando Allende fue electo, yo tenía 10 años, él tenía 16. Y empezó a participar activamente en todo lo que era el apoyo al gobierno de Allende porque estaba muy entusiasmado. Llegaban, pintaban su propaganda por sus candidatos de derecha. Y después llegaba mi hermano con su briga y pintaban encima. Cumpló 18 en el año 72. Entonces las elecciones que le tocaron fueron las del 73. Estaba, pero hecho, no sé, estaba exultante y estaba feliz de poder participar realmente del proceso democrático. Pero también al mismo tiempo, él decidió irse a hacer el servicio militar. Dijo, no, Allende necesita soldados y yo voy a ser uno de ellos. Y el papá lo fue a dejar hasta Calera, se fue con unos amigos. Y yo, en vez de que me despedí, en la mañana salí yo, no esperé a que se fuera porque yo tenía que... Iba a salir, yo iba a poder entrar, no me acuerdo ni por dónde iba. Ya, que te vaya bien, chao. Y me fuimos. No hay una bola de cristal. Él estaba bien allá. Lo habían nombrado jefe plana mayor. Hasta que llegó el tanquetazo, si yo sé que fue el 29 de junio del 73. Ahí fue como un tremendo remezón allá. De hecho, cambió el trato. Dijo, ahora me están tratando con la punta, la bota. Y cuando llegó el golpe, fue... Fue fuerte decir. Dijo, hay milico en la radio. No, no, papá, esto viene feo. No, no, que tú ves que está pasando de verdad, que no es una película, no es una historia, no es un cuento, no es un juego que hacías cuando niño, no. No, no, había bombas y disparos. Pasar de algo agradable, hermoso, a la oscuridad, al temor, a la rabia contenida. Él no podía hacer nada. Porque nadie sabía qué mierda hacer. Y pasaste a ser de la vecina que conversaba y contó, pasaste a ser un leproso. Una noche estábamos comiendo y seguimos, corriendo unos pasos. Frena, me talla y nadie se puede asomar. El 11 de septiembre del 73 borré mi memoria. No tengo nombre, no tengo cara, no conozco a nadie. Y eso me permaneció por siempre. Nosotros no sabíamos que Michel estaba preso. Sabíamos que estaba en el regimiento. Lo último que sabíamos que estaba en el regimiento. No supimos nada más de él, ni una noticia. Nada. Bueno, mi mamá intentó en Iquique hablar con el comandante en jefe. Saber, de ahí se enteró que mi hermano lo habían llevado a Pizagua. Mamá se derrumbó porque sabía lo que significaba Pizagua. El domingo 30 estábamos con un tío que era coronel en retiro carabinero. Llegan a buscar a mi papá en un jefe de carabineros, de militares. Y lo hallaron en el Ministerio de Defensa. Y ahí lo atendió un tipo que mi papá después supo que era el cordón. Que fue de la Dina. Y le dice, su hijo intentó fugarse y fue abatido. Y me aparece. ¿Cómo? ¿Cómo me está diciendo que intentó fugarse de Pizagua? ¿Cómo me dice que se trató de escapar? Dígame que a mi hijo lo mataron. Comprendo cómo usted se siente. No, le dice mi papá. Usted no sabe cómo me siento. Usted no tiene idea de cómo me siento. Para que se sienta como yo, tiene que matarle a su único hijo. Ahí sí se va a sentir como yo. Y matárselo por la espalda. Quiero saber qué tengo que hacer ahora para tener el cuerpo de mi hijo. Mi papá se vino a la casa. Tomó un taxi. Y le pide permiso al taxista para llorar. Y tenía que llegar a la casa. Y decirle a mi mamá. Yo en ese momento no estaba. No sé. Llego a la casa, entro. Fue mi papá que estaba con la cabeza a dos manos. Y mi mamá estaba en el suelo. No, la vi al principio. Creí que había... Alguien se le había caído un abrigo. Era mi mamá, pero un trapito. Después de esa semana no me acuerdo mucho. El 12 de septiembre lo juntaron a todos en el patio y le dieron una arenga. Que tenían los golpistas en ese momento. Entonces, si el que no quiera estar acá, váyase. Mi hermano dio un paso al frente y dijo, no, yo no. No estoy... No es la forma... No es lo que yo juré de defender. Yo juré defender al pueblo. No atacarlo de esta manera. Yo no voy a seguir acá. Porque realmente no había otra opción. No podía decir, vamos a tomar el ejército y voy a hacer una revolución. No, sí. Y lo dieron de baja. O pidió su baja. Y en la puerta del regimiento, lo tomaron y lo llevaron a las telecomunicaciones. Ahí lo interrogaron dos días. Hasta el 14. Y el 14 lo trasladaron a Pizagua. Estaban en celdas pequeñas, sobrebobladas, hacinadas. Y fue maltratado por sus captores y por los presos políticos. Porque lo vieron milico, lo creyeron en infiltrado. Entonces no tenía quien lo apoyara, ni quien lo ayudara. Una cosa... Muy triste para nosotros saberlo. En el año 90, escuché en la radio que habían encontrado en la fosa en Pizagua. Y me levanté, salí corriendo a la cama. Fue donde mi papá y mi mamá. Papá, la encontraron, la encontraron. Es decir, para mí... Yo era... Que lo habían encontrado si yo lo daba por hecho. Todos lo dábamos por hecho. Entonces cuando ese día dieron la noticia que... Habían encontrado en la fosa, no encontraron. Para nosotros era encontrarlo. Y dieron la mierda, no... Nada. Entre las teorías hay varias. Una dice que habían sacado a los que eran los militares... Para entregarlo a sus familiares. Pero después, en vez de entregarlo... Los mandaron desenterrar... A esos cuerpos en particular. Y los incineraron y los pulverizaron y nos tiraron al mar. ¿Cómo cierras el duelo? ¿Cuándo lo cierras? Tiene que saberse la historia de las personas. ¿Por qué pasó lo que pasó? El año pasado yo había iniciado una campaña para pedir la restitución de su honor militar... Y pedir una placa en... Frente a las telecomunicaciones. Y también... Que se enseñara el caso a mi hermano... Como una persona que se negó a... A asesinar a sus compatriotas... A enseñar a las clases de Derecho Mano en el ejército. Estuve comunicando. Me pelotearon. Hasta... Me pelotearon. ¿Para qué andamos con cosas? El año... 2014... Se inauguró una calle con el nombre de mi hermano en la comuna de Recoleta. Antes se llamaba Chabeti, ahora se llama Michelnach. Fue una petición de la familia... Y de los vecinos del sector. Hay una plaza en Tongoy, que no se sabe mucho... Hay una plaza en Tongoy que se llama Michelnach. Y... Y no solo que sea una calle, sino que se recuerde por qué... Se puso ese nombre en esa calle. Eso es como lo importante. Que también... Salió de iniciativa de la gente. Y eso pienso que son los mejores homenajes. Por lo que salen de la gente misma. Yo viví una vida y... Y creo que por lo menos educaba a mis hijas... En forma correcta. Y honesta. Honestidad siempre por delante. Soy la hermana chica de un cabre que mataron porque dijo que no. Esa soy yo.